El Gobierno regional sigue fortaleciendo la sanidad pública en Tomelloso. Además de la construcción en marcha del nuevo Centro de Salud Tomelloso I, en el que se están invirtiendo 4 millones de euros con consultas, zona de pediatría y urgencias, el Gobierno de Paje sigue aumentando los servicios, la tecnología y el personal del Hospital de Tomelloso. Así, el presidente de Castilla-La Mancha ha anunciado la inminente instalación del Laboratorio de Análisis Clínicos, que se licitará el próximo marzo, y la puesta en funcionamiento de una consulta dedicada a COVID-19, persistente desde el 1 de marzo. También se convocarán nuevas plazas de jefatura de digestivo, traumatología, medicina interna y urgencias. A finales de 2022 también se instalará una unidad de hemodiálisis, que evitará el desplazamiento de los enfermos crónicos. Paso a paso, decisión a decisión, vamos haciendo más grande la sanidad pública en Tomelloso, frente a los que simplemente quisieron dinamitarla. Porque los servicios públicos son la fuerza de Castilla-La Mancha.